...insertidumbre después de ver la nota, porque no le creí. Pero como en este país no se puede decir que no se cree, y hay que siempre creer obligatoriamente, pero bueno, si hubiera sido un fiscal tampoco le creo. Yo no le creí porque me pareció todo la mirada, los impas, lo que él busca... No fue contundente en sus respuestas. ¿Sabés cómo lo sentí yo? Como un tipo despechado. Un tipo que tuvo una pareja y la pareja triunfó y no lo participó. Marley tiene dos hijos, pero en dos cosas, ¿no? Si Marley es culpable, no con este, yo con este. Tiene dos hijos. Y si Marley no es culpable, tiene dos hijos. Que el día de mañana van a leer que un día el padre estuvo acusado de abuso. Es gravísimo. Es gravísimo, ¿entendés lo que te quiero decir? O sea, yo creo que seas hétero, o seas homosexual, hétero, hétero. Hay que analizar un poco a quién se le dan los pibes. Es muy grave lo que digo, porque te lo toman como, ¿qué? Quiero decir que si una persona está acusada y adopta a dos pibes, me equivoco lo que digo. Lo que pasa es que si él no los está adoptando... Son biológicos de él. Ah, son de él. Son hijos de él. Claro, lo que pasa es que bueno, pido disculpas. El denunciante, Adrián Molina, que así se llama, en intrusos, y te estaba contando que a mí me resultó extraño cómo llegó. Porque llegó como con una especie de séquito la persona que venía a hablar. Se estuvo negociando hasta el último momento, te cuento un poco la interna, la entrevista. ¿Cobró? Que yo sepa que no, sí, arreglaron que, lo que te decía, que no podíamos preguntar los panelistas, entre legales del canal y esta gente, yo no sé quién lo pidió. Primero querían solamente un mano a mano con Florencia, intrusos hay una cuestión de que dicen, no, mano a mano nos hemos. Y entonces autorizaron a que estuviese Marcela Tauro y, ay, no me acuerdo el nombre del periodista del Noti. Javier. Javier Díaz. Esto lo hacía mucho negro oro. Odio que saquen a la gente que labura con vos del estudio para que vos le hagas un mano a mano. Bueno, Lilia Lemoyne la había pedido, ¿te acordás cuando fue? Sí. No lo hice. No, después terminamos preguntando todos, pero te había dicho solo. Pero en una época hacían, sí, va masa, pero no quiere que haya nadie. Va el otro. Pero, chico, vengan y banquense la. Esto no fue cosa de flor, fue cosas de legales del canal, ¿eh? No, claro, no. Eso fue lo que me explicaron a mí hoy. No, pero fue legales porque ellos antes pidieron y legales. Claro, ya autorizó. La cuestión está que llegó con dos filmmakers, dos personas con cámaras, así como muy grandes las cámaras. Ahora les muestro la foto. Profesionales. Profesionales. Llegó con una... Una vocera. Si no era una vocera, era como una representante, una publicista que estaba como muy pendiente, medio extraño. La mina. Yo la fui a saludar en un momento y no me miró la cara, como que miró a otro lado. Le vino a preguntar a la productora, ¿qué pasa que aquí no hay cortes en este país? ¿No hay cortes? ¿Quién es? Quería mandar... ¿Cómo le dice? Una peruana. Le explica... No sé de dónde era. Sí, era peruana. Le explica que... No, la verdad que dice acá, el tema interesa, no, no vamos al corte o vamos a mandarlo cuando nosotros decidamos. El rating, querida rating. Estaba con otra persona más que no sé quién, era con el abogado y con la pareja. Llegaron yo cuando llegó, me acercé a saludarlo. También, esto no dice nada, estoy relatando lo vivido, no estoy diciendo ni que sea real ni mentira lo que contó. No miró a la cara tampoco el denunciante, Adrián, raro. Bueno, se sentaron, arrancaron la entrevista, y a mí me quedaron dudas porque no fue conciso en algunas situaciones. Yo traje algunos cortes, no sé si tenés ganas, Bavi, de escucharlos. Igual te digo, con todo el ordenado, yo no le creo nada. Siempre le creo a la víctima. A este tipo no le creo. Creo que lo que busca, primero que te ha casado con un abogado. Que le habrá dicho, fíjate qué hacemos. Segundo, vito, deslimpiarse y empezar una nueva vida. Y para eso es un documental. Claro, viste. Porque, ah, eso que iba a contarme. La publicista se acerca en un momento a charlar con Guido Zafora y conmigo, y nos dice que él quería, estaba haciendo este documental porque era parte de la sanación que él estaba buscando. Sí, Javi Díaz, que yo estuve hablando con él también, dijo que le preguntó también y que el material era para él. No, mentira. Bueno. Ahora, no tiene un mango, está fundido y le paga a un equipo de financiación. Es decir, que Marley dijo que hasta en 2022, que él siguió durante todos los años manteniendo diálogo, por lo menos con él, y en 2022 lo llamó y le dijo, estoy muy complicado económicamente, ayúdame. Y Marley le dijo, en ese momento yo no lo podía ayudar. No me cago nada. Y ahí lo tomó mal. No sé por qué tengo tir de algún tipo, porque lo veo cínico. Lo veo que vino a buscar plata. O, por lo menos, como no le dio plata en ese momento, lo viene a destruir. Dicimos, yo te voy a cagar y te voy a cagar. No, hay que decirlo, no estuvo concreto en el relato. En la fecha. Marley estuvo muy, a ver, yo no, repito, no, eso lo va a decir la justicia, quien es culpable, quien es inocente. Y hasta ahora la justicia, ¿qué dijo? No, la justicia todavía, a ver, esto todavía ni empezó. Esto es una denuncia que se presentó en la justicia, la justicia todavía no la tomó a la denuncia. Y esto, vamos a ser claro, esto no quita que le aparezcan a Marley cuatro más.